Deja llevarte hasta el abismo Deja llevarte hasta el abismo Seguimos caminando y en nuestro interior El deseo no se arrugó No espero más de lo que imagino Sin creer en cosas que la cosa toca Ahora pruébame Y vea que sabe Tienes abrotando Saca la lengua Para darme sin pudor Mueve los hilos De nuestra voluntad A todos por igual La necesidad Muevo mis pies por el sonido ensordecedor Quiero más Quiero más Ahora pruébame Dime Dime Y vea que sabe Si eres abrotando Saca la lengua Para darme sin pudor Que mueven mis pies Esa locura Tiene sentido El estruendo Continuo Hace que me encuentre Mucho mejor Hace que me encuentre mejor Mucho mejor Mucho mejor ¿Qué hay? Buenas noches Qué ganas tenía de estar aquí Con vosotros Y sobre todo por el privilegio Y ya lo he dicho De abrir el concierto para el jefe Es no sé